Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Dead Space. Continuamos con la partida, he pillado del almacén antes de seguir el arma esta del rayo de contacto, porque aunque la idea todavía es no usarla porque no la tenemos mejorada, quiero intentar irla mejorando ya con los nodos que vayamos consiguiendo a continuación, después de que tengamos, si podemos, el traje ya mejorado al máximo, así que la voy a equipar básicamente para que me vayan dando munición, al igual que me están dando munición de sierra y de cortador o de plasma, pues ahora nos van a dar en principio munición también del rayo de contacto, así que estamos aquí pisando algunos cadáveres, vale, pues nada, lo dicho, vamos a continuar, vamos a ver si podemos acumular algo de munición de este arma, que no teníamos demasiada, y podemos llegar a probarla en condiciones. Vamos a ir a la zona nueva en principio, a la zona de la cubierta de tripulación, que es un sitio en el que todavía no hemos estado, y venga, vamos allá, sí, a los comentes de tripulación. Recordad que ya tenemos todo el tema del backtracking hecho, ya hemos abierto todas las puertas de nivel 1, 2 y 3 y de anulación general que nos habíamos dejado atrás hasta ahora, o eso creo, no sé si alguna me hubiera saltado, creo que no, así que ahora todo lo que encontremos ya será nuevo y todas las puertas que también vayamos viendo las iremos pudiendo abrir en principio. Vale, estamos ya llegando. Llegando a cubierta de la tripulación. Por aquí, parece que se abre. Aquí no hay... no, está cerrado, vale. Pues venga, zona nueva, de momento. Vinimos por la izquierda, ¿verdad? O sea, la puerta es a la izquierda por donde llegamos nosotros aquí, sí. ¿Vale? Tengo curiosidad, hay un banco aquí. Tengo curiosidad por ver qué mejoras nos quedan por pillar, porque creo que todavía no las tenemos todas, ¿no? Dejame un segundo, simplemente que mire lo que nos queda. A ver, el traje nos falta, como os comenté, creo que es un nivel en esta partida y el otro sería en el New Game Plus. Supongo que los nodos que están ahí, no sé si nos lo darán todo con el traje siguiente o se reparten entre los dos niveles que nos quedan. Rifle de impulso lo tenemos también al completo. Bueno, la sierra y el... y el acortador, por supuesto. Lanzallamas nos falta, una mejora del lanzallamas, ¿vale? Cañón lineal está también a tope. Rayo de contacto lo tenemos también a tope. Por cierto, las especiales, ¿por qué les eran? Dejadme que me lo miro de nuevo. Aumenta considerablemente la capacidad de munición, el daño de disparo secundario y aumenta el tamaño del proyectil. Vale, no es tan mal. Y el cañón de energía... El cañón de energía nos faltan dos, ¿eh? Vale, entonces nos faltan dos del cañón de energía, hemos dicho, y una del lanzallamas. Y, bueno, y el traje, ¿no? Y en principio con eso tendríamos ya todas las mejoras desbloqueadas. Que no puestas, claro, porque no tenemos nodos suficientes para todos. Pero bueno, es un poco por tener una idea de las cosas ocultas o especiales, por así decir lo que nos falta por pillar. Zona común. ¡Hostia! La parte esta. Se ha movido un poco... Esta parte la recuerdo también. Hay algo aquí detrás. Esto es la parte donde están la mayoría, donde hay más gente fanática con esto de la iglesia de la uniología. Y aquí un montón de cuerpos preparados. De hecho, hay también algunos arriba. Eso no sé si puedo... Si puedo hacerles algo. Creo que no. Pero aquí unos cuantos cuerpos preparados para lo que se va a venir después. Así que, como ya me lo conozco, vamos a ir evitando algunos enemigos futuros. Porque aquí sabéis lo que va a ocurrir más adelante, ¿verdad? Están preparados para que aparezcan algún que otro murciélago. Así que evitamos eso de esta forma. Recuerdo esta zona, sí. Esta zona, o haces esto, o después te empiezan a salir aquí enemigos a cantidades importantes. Vale. Vamos a mirar un poco más de la habitación, que tampoco había mirado mucho. Me he dedicado, de momento, a patear cadáveres. Vale. Un poco de munición por ahí repartida. No está mal. ¿Esto lo podemos pillar o algo? No, no se ve. Vale, un símbolo de la... La efigie también, ¿no? Tentar no dejarme ninguno sin pisar. No sé por qué han hecho que le tengan que dar tres patadas, la verdad. Creo que lo prefiero en el original, que le dabas una, si no recuerdo mal, y ya se rompían. Vale, aquí tenemos un almacén. En principio no me hace falta. Hay una puerta de seguridad, ¿no? La abriremos también. Una zona de guardado. Vale, por ahí. Aquí también hay zona de esta como podrida, ¿no? De esta biomasa extraña. Mira, aquí la... Una representación de la efigie, ¿no? ¿La puedo coger? Mira, la puedo pillar. Vamos a dejarlo aquí en la mesa. Para que no se nos enfade la gente del Uniologian. Bueno, me da un poco igual. Bueno, se la volcamos, al menos. Un poco de respeto, pero no demasiado. ¿Vale? ¿Queda alguno? Uy, sí, aquí quedan todavía unos cuantos, ¿eh? ¿Vale? Bastante munición y cosas nos están dando por aquí, ¿eh? Ah, mira, este ya se ha... Vale, lo que pasa es darle quizás en el medio y le podemos dar más de uno a la vez, ¿no? Es para service. Ah, no, mira, esto no puedo abrirlo. Trajeta, vale. Necesito, entonces, otra llave que aún no tengo. Pensaba que iba a ser un sitio en el que ya podíamos entrar. Vale, pues... En principio creo que no hay ningún humano... Bueno, espera, espera, espera. Este sí. Me he dejado aquí uno. Entre los restos estaba este. Que quería convertirse en un necromorfo. No voy a dejarle este también, ¿no? De hecho... ¿Le he llegado a patear antes? Sí, ¿no? No, no, pero... ¿Tiene la pierna rota? Sí, ahora sí. Sí, sí, tengo un trozo de pierna, así que... Pues diría que ahora sí que... No queda ninguno, ¿verdad? Había mucho, ¿eh? No sé si alguno me habré dejado, pero... Quiero pensar que no. ¿Hay alguno en las mesas o algo? No. Y estos de aquí arriba... Estos de aquí arriba no sé si los pueden convertir o no. La verdad. ¿Hay algo por aquí? ¿No? Vale. Pues nada. Vamos allá. Vamos a la zona esta de... Como los alojamientos, ¿no? De la tripulación de la nave. La zona daba mal rollo. Sobre todo eso, porque era como... Aquí estaban donde todo el tema de fanáticos. Gimnasio de gravedad cero. Locker room. Vamos a mirar el locker room. Pestuera y duchas. Espera. Espera, porque dice que vaya por aquí. Pero también había... Ah, vale. Porque lleva al mismo sitio, ¿no? Vale. ¿No está cerrado? Nivel 3. De momento no me están dando munición de... Mira, diagrama... ¡Uh! TRI de ingeniería avanzado. Pues un segundo. Bueno, voy a acabar de investigar esta habitación. Pero eso voy a ir a... A ver si puedo comprarlo ya. Uy, aquí también. Ostias, qué susto. Qué susto. Estaba diciendo que aquí también había mucha gente. Que no sé ya qué parecerá un murciélago. Vamos a irle dando. Madre mía. Las duchas están muy fuertes, ¿eh? No es la primera... El primer a subir así de ducha que me asusta. Y será el último, seguramente. ¿Vale? Además, están aquí esos. Están todos como preparados para... Para que los conviertan. Vale. Mira, munición de energía de contacto. Aunque yo creo que la munición que aparece así suelta en el suelo... Si es munición concreta. La que es aleatoria es la que te va saliendo de las cajas y de los enemigos. Me parece. O al menos así era en el juego original. Creo recordar. Vale, pues tenemos el de rey. Así que... Mira, ahí arriba también hay algo. Así que lo dicho. Vamos a ir un momento atrás. A ver si tengo dinero para comprarlo. Que no lo sé. Si voy a tener. No sé lo que costará. Eso es algo también. Mira, había munición ahí arriba. ¿Habrá algo más arriba que me estoy dejando? Me encanta el tema de la cinética. Vale, vamos a ir un momentito. Porque había un almacén aquí, ¿verdad? Sí. A ver lo que cuesta el traje. Si podemos permitiéndolo. Cuesta llegar a más enviados. Artículos disponibles. Traje de nivel 5. De rey de ingeniería avanzada. Vale, 60.000. Vale, tenemos de sobra. Vamos a pillarlo. Aumenta tu capacidad de inventario a 30. Y proporciona un 20% de blindaje. Vale, pues como digo. Creo que este es el último. El último de este juego normal. Después en el New Game Plus. Sí creo que hay un nivel más de traje. Por lo tanto. Cuando encontremos un banco de trabajo. Voy a mejorar ya el traje al máximo. Lo que podamos. Y a partir de entonces. El resto de nodos. Para el rayo de contacto. O sea, que chulo, ¿eh? Como se nota el traje más blindado. Todas esas mejoras que le va poniendo. Esos parches ahí. Metálicos. Vale, pues entonces lo que voy a hacer también. Es... Bueno, voy a soltar un par de cosas de estas aquí para empezar. Que tengo bastantes. Y voy a comprar... Eh... Nodos. Directamente. Voy a comprar... Cuatro. A ver, voy a comprar cinco. Porque tengo... Tengo un montón de cosas para vender. Si me hace falta vender cosas. Tengo 11 nodos. Si me hace falta vender. Puedo... Puedo vender aquí cosillas. Y saco... Fijaos la cantidad de... De botiquines sobre todo que tengo. De cosas también que podría vender. Vale. Aquí tengo bastante dinero potencialmente. Vale. De momento no lo voy a vender. Pero tengo ahora muchos nodos. Es decir, eso. En cuanto encontremos el siguiente... Que aquí no hay, ¿verdad? No he visto ningún banco de trabajo. Bueno, tenemos uno aquí atrás. Claro, tenemos un... Perdóname que haga esto, gente. Pero es que ya que estoy prefiero dejarlo... Prefiero dejar el traje mejorado al máximo. Ya que lo tenemos aquí al lado. No vaya a ser que tardemos mucho en encontrar uno. Vale, no hay enemigos. En principio. Bien. A ver qué nos ha desbloqueado. Gráfico de mejoras ampliados. Perfecto. Y tenemos... Efectivamente. No lo tenemos todo. Nos falta todavía uno que se desbloqueará con el nivel 6. Vale. Tenemos una energía de estabilización más. Me lo voy a poner. Duración de energía también. Aire. Bueno, me lo voy a poner. ¿Por qué no? Y zona de estabilización para que sea un poco más grande. ¿Vale? Y ya digo. Esos nodos serán para el siguiente modo de juego. Y vamos entonces a mejorar el rayo de contacto. Ya con los nodos que nos quedan. Tenemos capacidad. Capacidad. ¿Vale? Tenemos DDS. Es daño de disparo secundario. Vale. Este es el disparo cargado. Ha aumentado en 100. Capacidad. Me interesa daño de disparo principal. DDP. Mira aquí. Este es DDP. Daño de disparo principal. Voy a ponerme aquí. ¿Dónde están? Aquí hay otro. Y el otro no lo veo. Ah, aquí. Vale. Pues están cerca. De hecho tengo tres nodos. ¿Me puedo poner? Aumenta coser más del tamaño. Quiero mejorar el principal. Voy a hacer uno aquí del secundario y otro aquí. Y me quedo. Tengo un solo nodo. Voy a poner capacidad. Y el siguiente lo pongo en daño de disparo principal. Y ya lo tendríamos al máximo el disparo principal. Lo que no he fijado es cuánto ha subido. El daño va a ser que eran 100. O no sé. A lo mejor eran 75, ¿no? Y hemos subido de 25 en 25. Puede ser. Vale. Pues lo he dicho. El siguiente lo pongo aquí. Y después a lo mejor voy a poner las mejoras especiales. O lo que sea. Vale. Pues en realidad entonces ya podríamos empezar a usar el rayo de contacto un poco. Si veo que... Si me veo la necesidad de hacerlo, lo podríamos usar. Y ahora estamos empezando a mejorar algo. Vale. Bien. De momento esta zona bastante bien. Estamos mejorando bastantes cosillas. ¿Hay algo ahí? Sí. Pero no algo útil. Parece raro que no haya salido ningún bicho ya. Estamos yendo por tantas habitaciones. Estos que salen enemigos aleatorios. Pero bueno. Bien. Supongo. Vale. Por ahí ya fui. Así que voy a tirar ahora por este pasillo. Que en realidad lleva al mismo sitio. Por ver si hay algo... Por aquí. Que no haya visto. Uy. Baloncesto de... De sin gravedad. ¿Es aquí entonces? Claro. Serán el gimnasio. Es verdad. Va a ser aquí lo del baloncesto. Va a ser... Va a ser eso. Eso es. Eso es lo del baloncesto creo yo. De hecho mira. Tenemos aquí taquillas cerradas. Vale. Va a ser aquí. Registro textual. A ver. Reca del baloncesto con gravedad cero. Efectivamente. Usa el módulo cinético para agarrar la pelota y lanzarla a los aros antes de que se agote el tiempo. Cada vez que superas un nivel se obtiene una recompensa que puedes recoger en las taquillas. Cuando se ilumine el centro de un aro apunta hacia él para conseguir un multiplicador de puntuación. A jugar. Vale. Pues vamos a probarlo. ¿Hay algo más por aquí que pueda pillar antes de hacerlo? No. Aquí tenemos para batería. Tenemos aquí una puerta cerrada. Que esta puerta es la que lleva a la habitación de antes. ¿Verdad? Vistores y duchas. Sí. Y no hay batería ni nada. Vale. Pues... Venga. Vamos a ver el tema de la baloncesto. Aquí me recuerdo que había enemigos. Al menos en el juego... En el juego base. Gravedad cero. Vale. A ver. Voy un momento... Voy a movernos a ver si aparece algún bicho. Vale. Efectivamente. Hostia. Hay tres. Por esquivar este me ha dado el otro. Pero bueno. Vale. ¿Y el otro? ¿Qué hace yo que había bicho? Es que recuerdo eso que como que te molestaron cuando estabas jugando. El juego normal. ¿Te mueres o qué? Pues nada. No te mueres. Te muero yo. Te mato yo. Vale. Rayo de contacto. O sea, energía del rayo de contacto. No veo las otras cosas. Vale. Aquí hay otra cosa. Dinero, ¿no? Créditos. Y lo otro está ahí. Más créditos. Vale. Bueno, voy a quedarme con este arma, por si acaso. Activar un efecto con gravedad cero. Vale. ¿Qué te voy a colar donde sea? Vale, un punto. Vale, vale. Bueno, cinco... Ah, mira, hay una batería ahí. Vale, acabo de ver la batería. Ha dicho que si se ilumina daba más punto, ¿verdad? Se ha iluminado... Vale. No, pero se ha iluminado, pero se ha apagado. Lo puedo meter donde quiera, entonces. Vale, me dan cinco puntos. Nivel dos. Me dan cinco puntos. Pero es que... ¿Se ilumina cuando lo meto yo? No, no porque... Ah, no, mira. Este ha iluminado ahora. Vale, ese me ha dado diez. El iluminado me ha dado diez en vez de cinco. Vale. No hay ningún iluminado. Bueno, supongo que si no hay ninguno, lo meto donde sea, ¿no? Digo yo. La batería en medio puede ser un problema porque a lo mejor la voy a pillar sin querer. Uy. Ojo, que empiezan a bloquearse los agujeros, ¿eh? Se ha bloqueado este agujero. Uy. Estoy viendo que se me ha bloqueado alguno justo cuando lo voy a tirar, ¿verdad? Qué chulo. Parece lo del juego ese de los... ¿Cómo eran? Los hipopótamos tragabolas o algo así. O cocodilos tragabolas. Recuerdo que había un juego así de pequeño. Creo que eran hipopótamos, ¿no? O no recuerdo bien. Me recuerda a eso. Sí, yo creo que lo suyo es tirarlo donde sea. Hombre, si ves alguno como este iluminado, sí. Pero si no, lo suyo es tirarlo donde sea para que no... El tiempo no se agote, ¿no? Está la batería justo donde el tiempo. Vale, tenemos un minuto. Nivel cinco. Cada vez se está poniendo peor, ¿eh? Cada vez se están tapando más. Vale, acabo de ver que hay un pequeño... Vibra un poco antes de taparse el agujero, ¿eh? Ese, por ejemplo, lo iba a tirar ahí visto que ha vibrado. O sea, que perfecto. Vale, uno doble. 150 y 160. Vamos a algún enemigo ahora me va a fastidiar, ¿eh? Nivel seis con dos niveles hay. ¿Qué es? Uno por taquilla, supongo, ¿no? Que no he fijado cuántas taquillas había, ¿no? No sé. Uy, ese ha estado bastante justo, ¿eh? Ese se podría haber salido perfectamente. Uy. 185 de 220 llevo. ¿Doble? Vale, doble. 195. Oye, está chulo el juego este, ¿eh? Bueno, ¿jugarían de verdad aquí en la nave a esto? Supongo que sí, ¿no? Para entretenerse. Este doble. 210 y 220. Baloncesto en gravedad cero. ¿Doble? Balón cero, me han dado un logro. Oh, mierda. Modo récord. Ah, vale, vale. Lo he hecho ya, creo, ¿eh? Modo récord. Ahora supongo que es lo que... Hasta donde llegue, ¿no? ¿O qué? Sí, porque ya no estamos en nivel ninguno. Por el nivel raya. ¿Vale? Pues hasta donde lleguemos supongo. 30 segundos queda. A veros qué conseguimos hacer. Supongo que me darán un nodo, ¿no? En una de las taquillas, supongo. Y el resto serán... Pues munición, créditos o cosas así. Un segundo... Un segundo... Se acabó. 275. Me llevo esto. Me llevo esto también. Ya que estoy. ¿Puedo salir sin posarme? Sí, vale. Vale, están todas abiertas, efectivamente. A ver. Carga de impulso. Eso no lo quiero para nada. Energía de contacto. Vale, me puede valer. Cañón lial tampoco la quiero para nada. Créditos. Semiconductores de rubí. Son 10.000. Y un nodo. O sea, básicamente me han dado como dos nodos. Porque el semiconducto de rubí equivale al fin y al cabo a un nodo también. Vale, tenemos que ir hacia arriba. Ahora lo que necesito es esto aquí. Vale, bien. Pues... Vámonos hacia arriba. Hemos echado un buen partido de baloncesto cero. En gravedad cero. Créditos. ¿Qué es esta? Eso es un humano, ¿no? Sí. Bueno, la zona esta residencial va a haber muchos humanos por aquí. Que habrá que ir pateando. Eso va a ser la tarjeta de acceso. Y me estoy viendo venir conociendo un poco ya el juego. Que en cuanto lo coja van a empezar a salir bichos por todos estos respiraderos, ¿verdad? ¿Puedo pillar al humano este? Antes de que... Pase algo. Que seguro que va a pasar. No lo recuerdo exactamente. Esa que pasaba algo. Pero me lo huelo. Mira, estamos en la parte de arriba del baloncesto cero. Claro. Hemos subido. Games, qué duro. Mira, ahí tienen la... El tema del juego, ¿no? Sí. Trajeta de cubierta de tripulación. ¿Enemigos? Mira, hay sierras aquí. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah, están arriba. Ah, pues no salen. Qué raro. Pues han quedado conmigo. Pensaba que iban a salir. Pues sí. Está demasiado... Demasiado tranquilo esto, ¿no? Oh, mierda. No quería darle la barriga. De un solo disparo, le explota la barriga. De un solo disparo, le explota la barriga. Vale. Con ese otro no han salido al menos. Hostia, el de atrás no lo había escuchado para nada. ¿De dónde ha salido? ¿De aquí? Pues no he escuchado el sonido, ¿eh? Mira que he dicho que estaba muy tranquilo. Lo estaba viendo venir. Digo, cuando hable... Eso me pasa por hablar. ¿Para qué digo nada? Este señor... No estaba aquí antes. Vale, aquí están los musciélagos. Que esperaba que iban a aparecer. Bueno, que sabía que iban a aparecer, de hecho. Claro, si estos dos... O sea, si no hubieran matado todos los cadáveres que hemos pisoteado antes... Estos dos me hacían aquí una fiesta, ¿eh? Con todos los cuerpos que hay en el suelo. ¿Vale? Me voy a curar. Y porque hay más que nada porque estamos en el almacén. Vamos a aprovechar para dejar lo que no quiero aquí. A ver, voy a... Vamos a esto, por ejemplo, venderlo. Voy a moverlo a consigna. Esto lo voy a vender. Y esto lo voy a mover a consigna también. Y tengo un nodo. Pues mira, voy a comprarme otro nodo más. Y ya que lo tenemos al... Bueno, espera, quería hacer otra cosa. He gastado un botiquín y voy a pillar otro de la consigna. ¿Vale? Y ya que estamos aquí al lado... Volvemos un momentito también a... A aplicar esos dos nodos que tenemos. Más que nada porque creo que así puedo subir ya el daño del rayo de contacto, al menos el daño básico. Al máximo. Lo podemos empezar ya quizás a usar un poco más, ¿no? ¿Daño de disparo principal esto? Sí. Sí, sube 25. Vale, y ahora puedo... Aumenta considerablemente la capacidad de munición. Que no está mal. O irme a por cosas del secundario. Creo que de momento voy a jugar con el principal sobre todo, creo yo. Así que... Voy a ponerme... ¿Cuánta capacidad de munición tengo ahora mismo? 16. ¿Con esto? 21. Vale, me acabo de subir 5. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Ahora entiendo que si lo equipo... Tengo que tener 21 de... Efectivamente, 21 tengo. Vale, pues nada. Lo tenemos ahí ya disponible. Vamos a poder usarlo. Antes de lo que pensaba, sinceramente. Gracias a que, como digo, hemos estado ahorrando mucho en temas de munición y de botiquines. Me pareció escuchar algo, no era la puerta, ¿no? Lo que he escuchado. Vale, pues... Bastante bien de aumento esta zona. Vamos a ir guardando por aquí. Tenemos ya también la tarjeta de acceso para esa otra puerta, que es donde tenemos que ir ahora. Supongo, ¿verdad? Sube el transbordador de mando. Estaba viendo si había algo por ahí. Quita esta silla del medio. Vale, es un ascensor. Vamos para arriba. O para abajo. Investiga al alojamiento de Mercer. Espérate. Podemos hacer también eso, ¿eh? Ya. Lo hacemos. Mapa. Momento. Vamos a cambiar planta. Al alojamiento de Mercer. Espérate. Aquí me está diciendo que para la misión principal tengo que bajar. Por lo que a lo mejor al alojamiento de Mercer puede ser que esté arriba. Cambiar planta. Planta 5. A ver. No. Arriba no está. A ver. Mapa. Cambiar planta. Planta 3. ¿Dónde estará? Está aquí en la planta 3. Y arriba entonces, ¿qué hay? Ah, piso 3. Es precisamente el... Ah, vale. Que claro. Podemos ir al 3. Voy un momento al 3 simplemente. Me manda a luz, ¿no? Pero voy un momento al 3 por ver si es ese el piso donde está lo de Mercer. A ver. ¿Qué mire? No. No. Está en la planta 5. Es la planta 5. Pero hay muy poco... Vale. Parece que se acaba aquí lo que... Ah, vale. Hay una puerta cerrada. A lo mejor es solo para esto. Vale. Aquí estamos en la parte de arriba. Oh, espérate, espérate, espérate. Que hay humanos aquí. Me he dejado alguno. Me he dejado... Aquí. Vamos también a pisotear a esta gente por si acaso. Te he quitado la pierna. Sí. No, 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 no. Aquí no te han dejado pisotearlo. Aquí directamente ya te han puesto al bicho. Antes de que puedas hacer nada. Vamos a pisotear aquí un poco en medio porque así creo que le damos a varios. Sí, sí, sí. Mejor así. Hostia, la carnicería que estamos haciendo aquí con los pisotones, ¿eh? Pobrecillos. Pero bueno, al fin y al cabo estaban preparados para... Para morir, así que... O sea, para el sacrificio. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Nada especial en principio. He hecho una pitaz. Cuidado. Uy, cuidado con el extintor. Casi... Casi me lo como. No, nada especial. Un poco de créditos y un poco de munición. No tiene... Algo por arriba o algo. No, no. Vale, pues nada. Hemos terminado entonces en esta planta. Ha sido rápido. Al menos por aquí. Tenemos que ir también por este otro lado, sí. Vale. Pues venga, vamos entonces a la planta que tenemos que ir. Al piso uno. Ya acaba de pasar. Ha sonado... Ha sonado como que he pillado un botiquín o algo, pero no me he curado, ¿no? Ha sonado algo extraño, sí. Tenemos un extintor también, que no me gusta. A ver si lo voy a pisar sin querer. Estamos entrando en el nexo central. Temple. Temple es el de la... Y el hidropónico, ¿no? Y sin convergencia, por culpa de este ingrato. Mercer, espera. Explícamelo. Quiero entenderlo. ¿Qué es la convergencia? Jacob Temple era. Si ya lo sabe. Vivos o muertos. Todos sentimos... El verdadero objetivo del efigie. No quieres reunirse... Con las personas que ha perdido. Yo... ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me ayuda? El señor Temple... Se ha negado. Pero estamos cerca. Lo que ha pasado en el Isimura... Es solo... El comienzo. Visto así... ¿Esa es la efigie? La efigie. Y tú... Os podéis ir a la mierda. ¿Esa es la efigie? ¿Ese es la efigie? ¿Ese es la efigie? ¿Ese es la efigie? ¿Ese es la efigie? Ostias. Ostias. ¡Qué duro! O sea, siente el dolor... Durante más tiempo, ¿no? ¿Qué? Joder, qué cabrón. ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El inmortal, no! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, tengo que ir para allá! No, para acá. Huyé el cazador, pero ¿cómo huyo? Si no puedo ir para ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no le estoy dando o qué? Vale, creo que todavía se estaba como regenerando, ¿no? Y aún no podía hacerle nada. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, vale! Esto. ¿Tengo que romper eso, no? ¿O qué? Vale, está recomponiendo. No, todavía no. No hay energía de ecstasis por aquí, ¿verdad? Lo suyo es no matarlo entero, creo yo. Va a estar regenerando. ¿Puedo salir ya? ¿Está abierto eso? Vale, está abierto eso. No sé si me he dejado... Me he dejado taquilla. Bueno, supongo que después podré volver, ¿no? ¿Quiero pensar? Vale. Vale, no me he dejado volver atrás ahora mismo. Mantengan limpio este espacio, no puedo volver. De momento. Entiendo que más adelante sí, ¿no? Supongo, quiero pensar. Uf, pasillo. ¡Johnston y Chen! Sí, todavía lo de huya del cazador. Pero tú te encargas, ¿verdad, Isaac? Todo volverá a ser como antes. Perdón. Objetivo actualizado, ¿habéis visto eso? Ha salido el texto como símbolo de la efigie. O sea, del lenguaje ese que tienen. Es por ahí, pero aquí puedo entrar, ¿eh? Ah, vale. De hecho es que puedo entrar también por la otra habitación. Por el otro lado. Vamos a seguir avanzando entonces a ver si hay algo. Vale, necesito energía aquí. Tía, Isaac está ya volviéndose loco. ¡Uh! Me acuerdo también de esta parte, del comedor. Me acuerdo. Cuando bajas ahí empiezan a salir un montón de bichos. A no ser que lo hayan cambiado, me refiero. Vamos a hacerlo eficientemente, ¿no? Yo podría haber hecho eso también, ahora que lo estoy pensando abajo. No puedo... No puedo pasarlo de aquí. Bueno, pues lo dejo ahí. Ahora podré moverme por ese sitio, supongo. De hecho, me parece... Si no recuerdo mal, que había un nodo justo aquí abajo, donde estoy apuntando. Por aquí abajo había un nodo en el juego base, recuerdo. Es que hay zonas del juego que las tengo muy marcadas, ¿eh? Este juego es que me impactó muchísimo cuando lo jugué por primera vez, sobre todo. Hostia, de los que flotan, es verdad. De los que flotan. ¿Por dónde va a entrar? Vale, se va. Se irá algún respiradero o algo para entrar por otro lado, ¿no? Vale, hemos cumplido la misión, sea la que sea esa. Ahora que me he ido hasta el transbordador. Digo que ahí había un nodo, ¿eh? Parece que no lo hay. O está detrás de esa mugre o algo. Vale, pues preparaos que, a no ser que hayan cambiado esto mucho, aquí ahora se viene jaleo, ¿eh? De hecho, probamos este arma. Vamos a probar este arma. Bueno, no, porque me parece que eran de los que se dividían. O sea, de los que salen... De momento no se ve nada. Vale, esta gente, sí. Y creo que hay un... Este, este, este. Esto es lo que he recordado, uno de estos. O dos, peor. Me acordaba, me acordaba que esto se ponía bastante periagudo. No veo detrás mía, ¿eh? No sé, me están dando por detrás. Vale. Uf, estos bichos son muy chungos. Además que venían dos y encima han salido también algunos de las cabezas sueltas, ¿eh? Uf. Pero me he acordado, ¿eh? Me he acordado que era esto lo que salía. De los que se dividen. Mi conductor de rubí. Otro nodo, básicamente. No, pues aquí no hay nodo, ¿eh? Esto sí que lo han cambiado. Bueno, o a lo mejor me estoy equivocando. Pero juraría que por aquí, por aquí, donde está ese respirador había un nodo. No, no puedo pillar. Vale, yo he estado bugueado. Ah, vale, ahora. Bueno, son 100 créditos, pero los quiero. Esto es lo que lancé antes desde arriba. Voy a volver a lanzarlo arriba. Aquí también hay algo. Más créditos. Esta parte con otro arma. Bueno, a lo mejor con lanzallamas también hubiera ido bien, ¿eh? Pero la sierra va bastante bien aquí. Tenemos almacén y tenemos banco. Pues voy a comprar algunos nodos, ¿no? De vida más o menos estamos bien. De momento. Eh, tengo algo que soltar. Bueno, esto tengo que venderlo. Y me voy a quedar así, tal como estoy. Vamos a comprar... Un nod... Dos nodos, ¿no? Vamos a comprar dos nodos, ¿eh? Y vamos a ponerlos por aquí para el rayo de contacto. Todo lo que vayamos mejorando, pues mejor. Eh... ¿Qué me interesa ahora? El daño de disparo secundario, recarga, especial 3. El tamaño de la explosión. Hombre, la explosión. Capacidad. Daño del secundario tampoco estaría mal. Hay mucho daño del secundario, ¿eh? Hay mucho, de hecho. Capacidad. Me pongo dos. Me pongo capacidad, capacidad, por ejemplo. Capacidad, capacidad. Voy a ponerme de momento. Capacidad 24, ¿vale? De hecho, no estoy seguro. Creo que si subes capacidad, también te recarga el cargador. A lo mejor sí, ¿eh? A ver, un momento. ¿Cuánto... ¿Cuánto me falta para tener... Para poner otro de capacidad? Me falta, de hecho, un nodo solo de capacidad. Ah, está muy lejos. Necesito tres nodos, ¿vale? Pues lo podríamos jugar. Pero creo que también te rellenaba el cargador. Si hacías eso. Vale. Vamos por aquí. Destruye el zarcillo de los alacimientos. Son normales. Para allá, ¿no? Pues entonces vamos para acá primero. Un nodo ahí. No voy a volver a... A ponerlo, ¿no? Ya lo pondremos más adelante. Tampoco tengo nada especialmente útil. Voy a probar el arma esta. Bueno, lo ha... Lo ha reventado. La verdad es que lo ha frito. De hecho, no sé si... Lo he matado y sigo disparando después. Porque no se ve bien. Eso quizá es la pega que tenga este arma. Que no se ve bien. O sea, es tan grande la animación que hace. Y tan chula, por cierto. Que tapa un poco... Lo que muestra. Pero sí, sí. Ha hecho bastante daño. Porque además creo que era de los oscuros, ¿eh? Creo que era de los fuertes el bicho ese. Y aquí también salían enemigos. Bastantes. Ah, he consumido... ¿Por qué dices lo de violento? Maldito. Si tú estuvieras aquí, te daba con la sierra ahora mismo. Creo que lo que sonó en el ascensor... Fue que consumí una carga de estabilización. Porque no tengo ninguna. Eso sí voy un momento a pillarlo, ¿vale? Porque sí que me gustaría tener al menos una. No la suelo usar. Pero al menos tener una por si acaso la cosa se pone fea. Pensaba que había algo brillando ahí. Que además tenemos un montón. O sea, no es por no tener. Creo que sí. Que a lo mejor le di sin querer o algo, ¿no? Supongo. Vale. Me suena también la habitación esta como que aquí también se formaba un buen jaleo, ¿eh? Donde hemos estado. En los alojamientos. Mira, tenemos aquí... Hace tiempo, mucho tiempo, que no uso mis tuberías empaladoras, ¿eh? Tenemos ahí una. Vale. ¿Estás sin piernas? ¿Esa pierna? Sí, está fuera. Voy a dejarla ahí en el suelo, que se ve bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pillar por aquí? Vale. Tengo que destruir los zarcios seguramente para poder romper esas cosas, ¿no? Que están por ahí. Ojo, ahí podemos pasar, ¿eh? Por ahí vamos a poder pasar. Ah, vale. De hecho, tengo que pasar ahí. Mira, tenemos ahí también una cosa de Stasis. Definitivamente aquí se va a armar una buena, ¿eh? Porque tenemos cosas para empalar, cosas de Stasis. Cuando el juego te pone explosivo y cosas así, es porque van a hacer falta. ¿Y esto? Al comedor. Mira, aquí se acaba... Esto es cortito. Pues vamos a hacerlo. Ah, no, no puedo hacerlo. De hecho, espérate. Esto lleva donde... El comedor no es donde estuvimos antes. Había un sitio sin energía, ¿verdad? No, no, eso está cerrado directamente. Me hace falta una batería aquí para poder abrir esa puerta. Cena de hoy, fletán cultivado. Empanado. Con... Batata... Frita. Vale, mira. Tenemos ya cuál es la cena de hoy. Eh... ¿Dónde está...? ¿Dónde puede haber una batería? Aquí otro señor que estaba ahí tranquilamente... Medio escondido. Y que veo que tiene piernas y no me gusta la idea de que tenga piernas. ¿Vale? Pues... Venga, vamos a continuar. Qué chulo esto de que han tapiado aquí la puerta. No querían que lo que sea que estuviera allí pasara a este lado. Qué chulo, eh. Me gusta. Se lo hayan hecho así. No recuerdo si también era así en el original. Si tapaban alguna puerta o algo. Vale, vamos a despejar también un poco el camino. Porque si después vamos a tener aquí combate... No quisiera chocarme con mesas y cosas. Estoy tapando un resfriadero que tampoco sé si es buena idea. Pero bueno, entiendo que si sale un bicho de ahí... Moverá las sillas y ya está. Vale. Uy. Tío, aquí hay humanos también. Los saco aquí. Hay muchos humanos en esta zona. No sé si me estoy pasando haciendo esto. Mira, se ha quedado bugueado. Eso también pasaba en el original. Que a veces los cuerpos se quedaban ahí medio bugueados en la puerta. A ver si voy a terminar de abrirla. A ver si consigo desbuguearlo. Eso es. No sé si es realmente necesario... Claro, en todos lados no hará falta hacerlo. Pero bueno. Más darle prevenir que curar. Ah, vale. Es aquí. Es aquí. Tengo que destruir un zarcillo aquí. He escuchado algo, ¿eh? Hay otro humano ahí. Para que tenemos una bala de emparar. ¿Qué es lo que está sonando? Vale, creo que eso es de los de... De los de tentáculos, me parece. Por el sonido que hacen. Porque no sé dónde. Hay bastantes humanos en el suelo, ¿eh? Creo que voy a pasar y no... Patearle. Más que nada porque estamos también con lo de... Con el gas. O bueno, si puedo juntar a varios... A ver, aquí tengo uno. Y aquí hay otro. Venga, si puedo juntar un par de ellos, sí que lo voy a hacer. Este lo hago suelto. Vale, tenemos 40 segundos. Hay otro aquí. La cosa es que no veo nada, ¿eh? No sé dónde está... El tipo este que está agimiendo. Vale, hay otro. ¿Eso le afecta a ese bicho? ¿Puedo coger? Vale, lo escucho muy cerca. Aquí un registro. Registro textual. Gracias, doctor. No era capaz. Me da mucho miedo la sangre. Me iba a quedar atrás. El doctor me entendía. Lo arregló todo. Me dijo que había un gas que podía ayudarme. Se aseguró de que todos los tubos estuvieran conectados. Nos dijo que solo teníamos que respirar. Y que las criaturas sagradas también vendrían a por nosotros. Respiraciones profundas. Inspirar por la nariz. Inspirar por la boca. Inspirar por la nariz. Inspirar por la boca. Inspirar por la nariz. Inspirar por la boca. Gracias, doctor. Gracias por todo. Vale, estaba diciendo básicamente que se suicidaran. Para que después las criaturas vengan a por ello. No sé si van a salir entonces... ¿Qué significa que van a salir aquí los murciélagos? Por ese texto. ¿Dónde está el...? Es que no veo nada. Hay un explosivo ahí. Espera, ¿cómo es el mapa? Es que no sé qué estoy haciendo. Vale, tenemos oxígeno ahí. Otro humano aquí. Junto con otro humano aquí. Vale, está cerca. No sé dónde estás, pero está cerca. Mierda. Voy a coger esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho ese? Ahí está. Vale, lo he matado. Lo he matado solo con el explosivo. Qué bien. ¿Lo qué es? ¡Hostia, que hay otro! ¡No! Vale, tentáculo fuera. ¿Muerto? Vale, muerto también. Pero que no sé si he llegado a soltar algo. No me he fijado. Creo que no, no, por si no me estira disparando. ¿He vuelto a usar la estabilización? No. Suena a veces algo. Había dos aquí, ¿eh? Hay muchos humanos. No sé si puedo quitar... A ver, esto lo tengo que cargar. No sé si se irá a lo mejor ahora el... ¡Hostias! Mal sitio para estar, ¿eh? Estoy intentando... ¿Por qué no me sale la ecstasis? Ahora. No, no me deje pasar. Tengo que matarlo. Me he bloqueado aquí el camino. Ahora sí podré pasar, ¿no? No me digas que no puedo pasar tampoco. ¿Puedo quitar el banco? Vale, ahora. ¿Había otra puerta ahí? Vale, ha salido. Hostia, hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, corre Isaac. ¿Por qué no corres? ¿Dónde estaba? Tenía una vara por ahí yo antes. No sé dónde está. Me están disparando, ¿eh? Lo sé también. Lo sé, pero no lo veo. Mierda, han salido los bichos, ¿verdad? Sí. Me voy a ir detrás de esta columna. A ver si no me dispara el otro, por lo menos. Cuidado con esto. Hostia, hace buen daño, ¿eh? Hace buen daño, ¿eh? Hace buen daño la cosa esta. Sí, sí, sí. Voy a curarme. No hace nada de mal daño, la verdad. Aquí estaba. Esto es lo que estaba buscando. Es que no lo he visto. Entre tantas cosas que había en el suelo. Me he puesto nervioso y no lo he visto. Aquí arriba hay algo. Créditos. Vale, a ver. Un momento, ahora que estemos un poco más tranquilos. Recarga las armas. Recarga esto también. Ah, está recargado. Vale, vale, vale. A ver, un momento que ve de nuevo el mapa. Vale, esa habitación tiene algo más al fondo. Que no ha ido todavía. Lo que no sé es si seguirá estando el inmortal. Espero que se haya ido. Que me ha asustado. No, mira, aquí hay una caja que no he visto. Y más humanos. Creo que voy a pasar de los humanos de aquí. Que hay muchos. Es que hay demasiados. De todas formas, esta habitación prácticamente ya... Mira, aquí otra caja y una cosa de esta. Esta sí que también podría haber usado. Es que no se ve nada aquí, eh. Aquí no voy a tener que volver más en principio, creo. Bueno, no sé si de paso... Viendo en algún sitio de paso... Vaya, lo de encerrarme aquí ha sido un poco troll en juego. Vaya tela. Madre mía, que me estaba apisoteando eso. ¿Esta es la habitación de antes? Es la de antes, ¿verdad? Sí, pero esa puerta no está. No está en el mapa. No sé por qué. No aparece. Almacén. Vale, un nodo. Así es porque no vemos más los peluches esos, ¿no? A ver si vemos alguno más. Ah, una batería. Vale, aquí tengo que ir entonces, seguro. Botiquín. De hecho, ¿me hace falta la batería para dónde? No recuerdo ahora. ¿Para dónde? ¿Para la habitación principal? No, ¿verdad? Ah, para lo del comedor, ¿no? Aquí no me hacía falta la batería en esta habitación. Era para lo del comedor. ¿Eso estaba? Bueno, me dice que tengo que ir por ahí. Tengo que volver, ¿no? Al comedor. Es por aquí, ¿no? Aquí es donde me hace falta la batería, creo. Pero este es el camino por el que me está marcando el juego. Ah, sí. Vale. Vale, sí, de hecho, ahí parece que es una habitación pequeña, ¿no? Pero el comedor es donde habíamos estado antes, me parece. No sé, estoy un poco rayado con los nombres de los sitios. Vamos a ver dónde es, simplemente aquí. Ah, que es un ascensor. ¿Me he dejado algo por investigar aquí? En principio no. Vale, entonces vamos a... Ah, vale. A lo mejor esto entonces sí que lleva al comedor, ¿no? Al sitio que estaba bloqueado antes, que no tiene energía. A lo mejor. Y ahora sí la tiene. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, maldito! Pero creo que iba el respiradero, se iba a ir, ¿eh? Sí, este al sitio de antes. Cinco rayos de contacto. Tengo que entrar por aquí, me dice. Ah, bueno. Me da igual entrar por ahí que no. Al final me dice que salga de nuevo. Un sustito simplemente, sin nadie detrás. Aquí, ¿dónde vinimos antes que estaba también el inmortal? A ver si... Ahora espero que no esté. Vale. No lo... Acabo de romper eso. No lo veo en principio. Buena señal. Voy a poder ahora coger las cosas por aquí tranquilamente. Uy, pensaba que me daban un susto desde ahí. ¿Esto es algo? No, una lata. ¿Le tengo que subir por aquí? Sí. Ah, mira, tenemos ahí un explosivo también. Lo podría haber pillado para tirárselo. Hostias, es la efigie definitivamente, ¿eh? Fijaos el efecto y qué chula se ve. El efecto que hace cuando nos acercamos. Hostias, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. Eso está bloqueado. Vale, por aquí no puedo entonces. Hostias. Es como si... Una especie de respiración y a la vez... Eso, como alterar un poco la visión, ¿no? La percepción. Bueno, está dando mucha munición de rayos de contacto. Un botiquín grande. Bien. Vale, es por ahí. Es por ahí, pero me gustaría... Mira, aquí tenemos también para guardar un almacén. Vale, por aquí no hay mucho más, ¿eh? A no ser que por arriba haya algo que pueda romper. Que no lo veo. A ver, ¿tengo algo que dejar? No lo sé. No tengo dinero para nodos. Sierras tengo muchísimas enzimas, ¿no? Tengo muchísimas sierras, sí. E incluso diría que... Bueno, y bueno, y botiquín también. Deja uno y deja otro también, si quieres. Deja una de munición de cortadora. Deja otra quizá de sierra. Y de rayos de contacto deja también otro. Que no lo estamos tampoco usando demasiado. Seguimos generando munición. Eso es interesante, ¿eh? La sierra sigue todavía haciendo bien su trabajo. Vale. ¿Es esa habitación grande? Sí que lo es. Mira, tenemos ir a secundaria, ¿eh? Lo vamos a poder hacer pronto. Vale, pues voy a hacer una cosa, gente. Voy a guardar, lo voy a dejar ya por aquí. Que ya estamos acercándonos a la hora. Y tenemos un punto de guardado aquí muy a mano. Y en el siguiente vídeo continuamos con esta zona de alojamientos. Que está muy chula, la verdad. Esta parte. Con todos estos fanáticos de la uniología. A ver si... Podemos salir de aquí a irosos. Mira, Chief Stafford's Office arriba. Live to Level 1. Executive Quarters. Deluxe Quarters. Que es donde tenemos que ir ahora precisamente. Y CC Store abajo. ¿Vale? Pues nada, gente. Lo dicho. Dejamos el vídeo para aquí. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este magnífico Dead Space. Hasta luego, gente.